Cada lunes a partir de hoy les presentaremos un segmento especial de la sección Reporte Ciudadano de Confidencial.com.ni con una selección de las principales denuncias y reportes de las audiencias. Empezamos. En Agarote los pobladores reportaron el asedio paramilitar que han vivido desde la noche de este domingo y la madrugada de lunes. Esta mañana oficiales de la Policía Nacional y paramilitares atacaron las barricadas del municipio y al menos cuatro personas fueron heridas. Entre ellos, Holman Calero, quien por su gravedad tuvo que ser trasladado a un hospital de Managua. La Policía Nacional también informó que la suboficial mayor Yulisa López falleció mientras efectuaba labores de limpieza en una de las barricadas. Los disturbios y enfrentamientos en el occidente también se extendieron a la ciudad de León. En Carazo, los pobladores de Ginotepe y Diriamba también reportan el ataque de paramilitares. En Ginotepe fue asesinado el simpatizante del Frente Sandinista Christopher Castillo Rosales, de 23 años, cuyo cuerpo quedó tendido en una cuneta del reparto Ana Virgen Noble, donde residía. En Diriamba, los paramilitares ingresaron a bordo de dos camionetas Hilux en el sector de La Palmera, donde se ubica el tranque de la entrada a esa ciudad y un grupo de encapuchados saqueó dos tiendas de celulares y electrodomésticos. En Matagalpa, un plantel de la Alcaldía Municipal fue incendiado a las 9 y 30 de la mañana por sujetos encapuchados. Desde días atrás, un grupo de autoconvocados permanecía en el lugar, pero estos lograron salir antes del fuego. Durante el incendio no se reportaron heridos, pero sí daños materiales. Las columnas de humo se divisaban desde varios kilómetros de distancia, aunque los bomberos lograron sofocar el siniestro. El plan de una campaña oficialista que se propone ganar la guerra de las redes sociales ante la represión y la crisis de Nicaragua fue filtrado a través de los audios de un encuentro en el que se discutía la propuesta. El objetivo del plan es organizar grupos de 10 multiplicadores o tallacanes de la información oficial que a través de perfiles falsos difundirían disciplinadamente contenidos vía WhatsApp, Facebook y Twitter. Los usuarios nicaragüenses de las redes sociales han reaccionado a los planes de campaña recomendando no dar cabida a las provocaciones y bloquear las cuentas o perfiles falsos. Para conocer más detalles de esta noticia puede visitar Reporte Ciudadano en confidencial.com.ni. Estas fueron las principales informaciones en nuestro segmento de Reporte Ciudadano. Les invitamos a compartir sus denuncias a través de confidencial.com.ni y vía WhatsApp al 89 16 42 42. También a través de las redes sociales de Confidencial en Facebook y Twitter.